El pasado 28 de marzo se celebró el Domingo de Ramos, siendo una celebración cristiana que conmemora la entrada triunfal de Jesús a la ciudad de Jerusalén, y marca el fin de la cuaresma. La comunidad católica celebra esta fecha con mucho compromiso y fervor religioso. Los ramos de olivo y de palma que se utilizan en la celebración son un símbolo de bendición de Dios y de su protección según los feligreses. Debido a la pandemia del nuevo coronavirus, la celebración se llevó a cabo de forma atípica, evitando por completo aglomeraciones con el fin de evitar posibles contagios y así de esta forma impedir que la cifra de fallecidos siga en aumento en la nación. Recuerda que el virus sigue latente en el país y mantén presente respetar todas las medidas de bioseguridad al momento de estar fuera de casa. No olvides utilizar siempre tu mascarilla y desinfectar constantemente tus manos para cuidar de ti y de tu familia. Para La Patrulla, Jonathan Quirós La Patrulla